Soñar en esta gran oscuridad Deja volar lo que hay en tu interior Son los sueños que a la vida dan color Imparable es la fusión Cuando late fuerte un solo corazón Somos carnaval Carnaval, juntos Con transgresión y libertad La tradición más viva está Brillamos más Más juntos Mil gotas que forman un mar Y que movemos al compás Juntos somos más Creamos un mundo diferente Y logramos Esta gran diversidad Sumergir en este fondo pasión Con la fuerza de un océano que hoy Llegaba a la ciudad Llegaba a la ciudad Y la transforma para hacernos disfrutar Somos carnaval Carnaval, juntos Con transgresión y libertad La tradición más viva está Brillamos más Juntos Mil gotas que forman un mar Y que movemos al compás Y que movemos al compás Somos carnaval Juntos 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 Somos carnaval, juntos una vez más Como mil bodas que son un mar y que movemos al compás Como mil bodas que son un mar y que movemos al compás Como mil bodas que son un mar y que movemos al compás